Vuelvo mi miedo en un muro de mi habitación Me miro al espejo, siento que el momento exacto para dos Siento el dolor en las penas, en las penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido y te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, pásatele mi vida en la intimidad En la intimidad Luzes que viajan por lo puro de mi corazón Calles desiertas, quédate en un sueño, vuelvo el peneor Siento el dolor en las penas, en las penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido y te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a verte, voy a tenerte, pásatele mi vida En la intimidad, en la intimidad By verte, voy a 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 fe, puts el dolor en el texto Hoy voy a verte, voy a tenerte Hoy me he vencido y te voy a amar Hoy voy a verte, voy a sentirte Voy a dejarme hacer huellas Hoy voy a verte, voy a tenerte Pásate de mi vida Hoy voy a verte, voy a tenerte Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarme hacer huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Pásate de mi vida en la intimidad En la intimidad En la intimidad En la intimidad Cerca de mi vida en la intimidad